Perdón. Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Perdón, me voy contigo Todavía me amas No hables como mucho pensar A tu madre de regreso a la casa Pues que bien, ¿no? Que bien por ustedes Se necesitan después de todo lo que han sufrido Es hora Dora Suéltalo No, 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 no No, 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 no Señora No Me he incomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan a ese dolor ¿Qué me sientes? ¿Qué me sientes? ¿Cruel o egoísta? ¿Voy sintiendo el fuego en mi interior? Ahora tengo una de esas cosas Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Tentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Se le dio a mí Que todos pudiéramos hacer lo mismo Seguir lo que nos dice el corazón No hace falta que te hagas la fuerte Las 24 horas de día Seguir lo que nos dice el corazón Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía A lo que no me gusta Si te caí en un pedazo Yo voy a estar ahí para aguantarte ¿Quién más dará lo que nos dice el corazón? A ver Lo nuestro es lo único en esta unidad De lo que nunca me voy a reír Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus vueltas Y vender esas Que nos quieran abatir Y entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Ahora le pudiéramos estar siempre así ¿Solos? Ni en paz